La presencia de Guayaquil da la bienvenida a todos los panelistas, públicos presentes y autoridades que nos honran con su presencia para arrancar el día de hoy con este foro mirando, descubriendo e incluyendo el autismo que se realiza aquí en la Universidad de Cotec en virtud de que el día 2 de abril es el Día Internacional de Concienciación del Autismo, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007 como Consejo Catonal de la Niñez y la Docencia hemos visto prioritario e importante tratar de socializar el tema en la ciudadanía guayaquileña y ecuatoriana para buscar la concientización precisamente de la problemática del espectro autista por ello hemos coordinado acciones con las diferentes instituciones tanto públicas como de la sociedad civil que trabajan directa o indirectamente con esta temática por ello quiero agradecer de manera especial la presencia de la señora María Lorena Espinoza presidenta del Centro ISAC de la psicóloga Paola Zambrano directora de la Fundación Autismo El Cuador de la psicóloga Vanessa Guayamave parte del cuerpo laboral también del Centro Integral ISAC de la asableísta María Cristina Kronfleck que está arribando del abogado Gonzalo Aquerizo y del doctor Vicente Río Frío quienes desde su punto de vista de padres nos contarán sus experiencias, sus vivencias en lo que significa tener el día a día con un menor que padecer este trastorno así mismo agradecemos al doctor Mauricio Marcos él es el director del Centro de Quimioterapia de la Prefectura cada uno de ellos va a hablar acerca de una temática en particular por un tiempo aproximado de no más allá de 15 minutos luego de las intervenciones vendrán algunas rondas de preguntas en el caso de que algún alguien en particular quiera plantear algunas preguntas simplemente acercarlas comenzamos entonces con la participación de la señora María Lorena Espinoza ella nos va a hablar acerca de lo que tiene que ver con la inclusión familiar bueno, antes que todo quiero darles buenos días hasta que puedan colocar las diapositivas mi nombre es María Lorena Espinoza soy presidenta del Centro Psicoducto de ISAC para las personas que no me conocen también soy madre de ISAC un niño que sufre de autismo mi hijo tiene 10 años y pues es por este motivo que he podido sacar a mi hijo con el centro y a otros 20 chicos más que tenemos en nuestra escuela algo como experiencia propia creo que para romper un poco el hielo como madre en realidad lo del Día Mundial del Autismo como lo mencioné el día de ayer fue pues algo memorable es la primera vez aquí en Guayaquil que se ha tomado mucho en cuenta este día para nosotros los padres es muy importante porque estamos pues día a día luchando en este tema precisamente la inclusión yo pienso que la base fundamental para una inclusión social es primero la familia primero debe ser la familia si nosotros como padres no entramos en un proceso de aceptación y luego de esa manera podemos pues ayudar a nuestros hijos no vamos a poder esperar que la sociedad a los acepte si dentro del hogar nosotros no lo estamos haciendo entonces ya estamos en sí cometiendo muchos errores en estas diapositivas les traje un pequeño extracto de lo que es el Día Mundial el manifiesto más que todo el manifiesto que logró alcanzar la Organización Mundial del Autismo en la ONU hay un breve extracto de qué es lo que significa todo este texto y qué hicieron ese grupo de padres con profesionales juntos con profesionales para poder hacer que se nombre este día ahí ustedes van a poder ver un poco ahí efectivamente está la fotografía de Isaac él es un niño porque ahora tiene sus 10 años de edad para mí ya fue difícil cuando supe de él yo en realidad me sentía pues muy abrumada ni siquiera en ese entonces sabía que era lo que le pasaba era muy pequeñito cuando yo pude detectar que tenía algo características algo que no era normal yo también tengo un hijo pues que tiene 13 años y al ver una comparación junto con mi otro hijo me sentí en realidad muy 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 desecha no, tuve que venir a pedir ayuda y ahí fue donde recién empezó pues todo mi camino de lucha porque también pasé un periodo fuerte de aceptación durante un año antes de que yo dijera rompo esto y continúo ¿no? porque eso es lo que a los padres les cuesta les cuesta romper esa parte de la aceptación de decir qué fue lo que pasó por qué a mí si me siento como que me han castigado cosas así son muchas preguntas que vienen a la mente de los padres ¿no? y después impide incluso ese mismo dolor es el que impide que estos chicos salgan adelante ¿no? yo creo que dije no puedo llorar más o sea tenía que ver la manera como ayudaba a mi hijo y empecé con mi familia para mi familia fue difícil primero aceptarlo a él a su papá a mi familia que son mis hermanos para ellos tuve que enseñarles a convivir con él a que cada día que nosotros salíamos a un centro comercial es una lucha inmensa pero si no empezaba por ellos sensibilizando primero los corazones de ellos mi hijo mayor aquí no está lo iba a traer pero se quedó pero él ha sido una persona un pilar fundamental en la rehabilitación de Isaac en la vida de Isaac ¿no? porque tuvimos que enseñarle a primero a mi hijo que su hermano lo tenía que ver como cualquier otro chico regular yo siempre he dicho a raíz de todos estos años que creo que todos tenemos algo de autismo todos tenemos trastorno de comunicación ya existen muchas muchas teorías muchas y todo está en el internet todo ahora todo está al alcance de las personas que pueden investigar pero a veces la familia para mi es importante si el padre no se capacita si el padre no entra a incluir primero a su hijo en su propia familia no solamente con padre madre hermanos con todo el entorno familiar entonces no vamos a poder continuar en esta lucha sé que los padres se sienten muy dolidos y que efectivamente necesitan personas que les dé su hombro para apoyarlos todavía luchamos con un mundo de discriminación en Ecuador recién está habiendo un despunte en este tema del autismo pero todavía no es suficiente existimos pocas instituciones pequeñas a nivel de Ecuador que serán seremos unas 4 5 6 7 no más debemos como decir los padres deben de ser impulsadores también a crear lugares donde estos chicos puedan seguir rehabilitándose ahorita son pequeños qué va a pasar cuando ellos lleguen a ser adultos siempre son preguntas que se las dejo a los padres y el futuro y cuando nosotros tengamos que morir qué va a pasar con ellos entonces no tenemos tiempo de mirar atrás sino más bien de ir hacia un adelante día a día no sumando esfuerzos de profesionales sumando esfuerzos de entidades públicas entidades gubernamentales fundaciones y todo para poder continuar alzando la bandera azul porque del autismo y que cada día sea cada cada día que esto no quede solamente en palabras todo este grupo de padres que logró hacer esta ley porque es una ley existen cartas de derechos que ya están instituidas a nivel mundial sobre lo que es el autismo existe una carta muy especial escrita por el señor Ángel Rivier aquí está esa parte a mí me conmovió mucho la persona que me inspiró a luchar a luchar en todo esto que hago en la actualidad es este caballero que se llama Ángel Rivier él murió en 1996 y fue en realidad una persona que investigó muchísimo 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 un autismo español y escribió una carta en donde él la decía ¿qué me pediría un autista? esta no tienes que cambiar completamente y me llamó mucho la atención porque parecía que él era autista a mí me da la impresión como que él se ponía dentro del mundo de este chico para poder transmitir todas estas 20 cosas que están aquí colocadas en una carta que espero que las puedan visualizar en el internet es hermosa en realidad es muy hermosa siempre también he tenido claro que el autismo es parte de este mundo y no mundo aparte y así existen muchas frases y muchas frases pero la inclusión la principal viene de la familia si nosotros no rompemos ese esquema y no lo incluimos primero en nuestros hogares no pidamos como siempre he dicho nada a la sociedad no podemos manejar una inclusión educativa y una laboral por aparte todo es una inclusión social donde yo pueda relacionar todo todo todos sus ámbitos eso es lo último que se está hablando ya es inclusión social ¿cómo podemos esperar también que la inclusión laboral sea exitosa si aún no tenemos la educativa con éxito? la inclusión educativa se maneja de manera muy frustrada a veces para los chicos tengo muchos padres que lloran por el hecho de que sus hijos son rechazados de escuelas regulares no y también comprendo la posición de esa escuela porque tampoco está preparada entonces hay que ser equitativo y tener un equilibrio para tratar de lograr el éxito no la fórmula principal es esto amor disciplina igual funcionalidad entonces eso es lo que yo veo como madre y lo he sentido ahí si puedes ponerme un poquito el extracto del ajá más arriba creo que estaba ahí es manifestando es el manifiesto solamente está un poco el extracto no está todo es largo son como tres hojas es el sexto año en ese entonces en el 2010 como le indicó acá José Manuel se conmemoró el día mundial de lo que es el autismo en ese entonces estaba la señora Isabel Bayonas ella es madre ella era la presidenta de la organización mundial de autismo y madre de un autista de 43 años de edad su hijo ahora pues es de un nivel muy severo pero efectivamente ella con tanta lucha y perseverancia en conjunto de los padres pudieron sacar adelante a David y ahora pues él ya laboralmente está dentro de los programas que tienen ellos porque ellos tienen muchas escuelas para todo escuelas para profesionales escuelas en la parte de los chicos en la parte a los padres en laboral en todo entonces ese es el futuro que debe de existir aquí en Ecuador o sea hacia eso tenemos que apuntar hacia mejorar la calidad de vida de ellos eso igual lo van a encontrar ustedes también en el internet en la página de la OMA ahí está esta frase me gusta mucho es la última dice permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen y con mucho esmero se habla de yo amo a alguien con el autismo y pues tienen lo que es el rompecabezas que es el signo mundial que identifica este trastorno para este 2013 sé que ya dentro de manuales clínicos se va a manejar también el tema de ya no como síndrome sino como trastorno espectro autista en donde va a encasillar todo lo que son los síndromes que conforman este espectro yo les agradezco muchas gracias por la intervención de María Lorena Espinosa presidenta del centro ISAC que también ha venido colaborando exclusivamente con esta campaña ahora le damos paso a la psicóloga Paola Zambrano ella es la directora de la fundación Autismo Ecuador otra de las fundaciones que también de manera desinteresada ha venido colaborando con el consejo patronal en esta campaña a favor de la concienciación del autismo la psicóloga Paola Zambrano nos hablará acerca de las consideraciones básicas del autismo lo que es el diagnóstico tratamiento e intervención auxilio de la mía robado y Gracias. Hola, sí, vamos. Ya está, es la tecnología. Una vez he escuchado a alguien que decía que la tecnología es dura para el Montuvio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy muy contenta. Yo creo que se ha venido hablando del autismo en nuestro país y en la ciudad ya desde hace varios días. Es una meta, es un objetivo que quizás los que trabajamos con el autismo pensamos que nunca se iba a dar. Sin embargo, la visión, sin embargo, el pensar siempre en el futuro de una manera positiva hacen que las cosas se den. Por ahí habla mucho de la materialización de los pensamientos, de las ideas y eso es algo que se ha logrado, ¿no? De hecho, lo digo como experiencia personal. Después de mi embarazo, el cuidado de mi hija, de hecho ya está por cumplir un año, pensé que nunca iba a volver a retomar nuevamente mis actividades como lo hice desde un inicio, con tanta vemencia y convencimiento, pero sin embargo creo que no se puede. Vivimos enamorados de este tema y de hecho pues ahora con mucha más fuerza que tengo una nena que es la que me promueve a hacer todas esas cosas maravillosas que estamos haciendo. Ustedes son los testigos in situ de este foro que realmente va a cambiar el pensamiento del autismo o el concepto, perdón, que tenemos de autismo en el Ecuador. Autismo Ecuador es una fundación que trabaja creo que muy poco realmente por el autismo, pero sin embargo estamos en la lucha, ¿no? Creemos que sí hay esperanza por el autismo en Ecuador y es lo que venimos a hacer ahora. Mi intervención, que la mía es breve, no se puede. Vamos a tener que volver a entrar y lo mandamos desde acá. No se puede llevar con esto. No se puede llevar con esto, ¿no? No. Gracias. Gracias. Bueno, el objetivo general de este foro es un poco concienciar, sensibilizar a la comunidad en general sobre las verdaderas vías de intervención, tratamiento del autismo, como procesos que favorecen a la inclusión social. Mi intervención es básicamente, perdón, tiene como objetivo, básicamente conocer los aspectos e indicadores básicos del autismo como trastornos de desarrollo. Dentro de los síntomas que indican que un niño tiene autismo, ¿verdad?, tenemos la acentuada falta de reconocimiento de la existencia o de los sentimientos de las demás personas. Una de las características básicas que encontramos en los chicos con autismo y que nos dan los indicadores de que lo padecen es que notamos cierta indiferencia del niño o de la niña con relación a las emociones y a la interacción con el medio. Hay una ausencia de búsqueda de consuelo en momentos de aflicción. Es cuando decimos que es muy tolerante el dolor, no le duele nada. Terapeuticamente hablamos de un amplio umbral del dolor. Ausencia de la capacidad para la imitación. Es cuando vieron que los niños de un desarrollo típico, los niños neurotípicos, nosotros les enseñamos algo, el 1, el 2, el gusanito, y lo pueden aprender rápidamente por simple imitación, pero en el caso de estos chicos esta habilidad ya está disminuida. Entonces son ciertos indicadores que nos dan desde los 18, desde los 12 meses, yo diría, incluso desde antes, ciertas pautas de que algo puede estar pasando. Tenemos ausencia de vías de comunicación adecuadas también. Entonces cuando el niño no se comunica, ¿verdad?, de una manera adecuada y busca por medio del llanto, por medio de la irritabilidad, de la fatiga, incluso de la autogresión, una vía de comunicarse, ¿no? Entonces tenemos un niño especial a la niña cabello, que se muerde, se golpea. Entonces son indicadores bastante claves de lo que está pasando. Perdón, de lo que nuestro chico puede estar dentro del trastorno autista. Hay ausencia de actividad imaginativa como jugar con sentido. Entonces, por ejemplo, tenemos el niño, ¿vieron que los niños son súper creativos? Entonces del palito del helado que se comieron, construyeron un corralito, y dentro del corralito pusieron una vaca que es parte del empaque del helado, y había una ovejita y un borrellito, y todos se lo inventaron a partir del palito del helado. ¿Vieron? Esa es una característica del desarrollo neurotípico. Sin embargo, a los chicos con autismo esta habilidad está bastante disminuida. Entonces vemos a chicos más pragmáticos, vemos a chicos que van más desde lo concreto, ¿verdad? Y que les cuesta, de alguna manera, manejarse con este tipo de creatividad. Por eso se dice mucho que los chicos con autismo no juegan. Claro que no juegan, porque de hecho es muy complicado para ellos hacerlo, porque los juegos típicos de los niños de esta edad son básicamente con la imaginación. Hay una marcada anomalía en la emisión del lenguaje, ¿no? Anomalía en la forma y contenido del lenguaje también. Esto lo decimos porque generalmente los chicos con autismo tienen una manera muy típica y de hablar. Cuando yo estuve en la Argentina haciendo el cobrado, me daba mucha risa porque las chicas, mis compañeras, terapeutas también del FLEM, en el Instituto de Neurociencia donde estudié, me decían, ¿saben qué? Nosotros no entendíamos por qué los niños hablan así, pero hablan muy parecido. O sea, no entendíamos por qué los chicos argentinos, los niños, hablaban de esa manera. Encontraban una similitud a mi acento. Pues no, ustedes saben que el acento argentino es diferente al nuestro. Y ahí en Argentina dicen que los niños con autismo hablan como los dibujitos animados. En el principio yo me creé, ¿dibujitos animados? Claro, viendo la serie de dibujitos animados, nos podemos dar cuenta que tiene un acento muy parecido al nuestro. Aparte, pues como ecuatoriana siempre he dicho que nuestro español es el más limpio y el más puro que hay dentro de toda Latinoamérica. Y de hecho, es tanto así de que en las comiquitas y en las traducciones de las series, de las películas, ¿qué tipo de español tienen? ¿Tienen acento? No tienen acento. Bueno, entonces, tienen una característica muy particular en este tema del lenguaje. Una de las características también que nos hacen notar sobre el tema de sospechar de autismo es una preocupación persistente en partes de objetos o objetos muy particulares. Entonces, ahí tenemos cuando los chicos comienzan a afilar, ¿verdad? O, ¿cómo sería la palabra? Como atrepar, ¿no? Como afilar, hacer torres. Por ejemplo, cuando tienen una persistencia un poco obsesiva en las etiquetas de la ropa, en las etiquetas de las botellas, en las llantas de los carros, de los carritos, en ciertos sonidos específicos de algún instrumento musical, igual en ese tipo de cosas. Hay una intensa irracionalidad en seguir rutinas con todos los detalles o con ciertos detalles. Esto es muy típico. Generalmente es una de las formas en las que los padres más se dan cuenta de que algo está pasando, ¿no? Cuando comienzan, pues los chicos nos dan cuenta de que son rutinarios. Entonces tenemos un chico que no se duerme, sino lleva al osito, a la almohadita, a la colchita, si no es a la misma hora, si no es con la luz apagada. Incluso una madre me comentaba que no podía, tenía que llegar de trabajo y bañarse automáticamente porque el olor de la madre de perfume y de toda su actividad diaria le molestaba mucho al niño y era como una rutina. Ella no lo podía tomar, no podía agarrar al niño en brazos o acostar con él, sino tenía que bañarse. Cosas raras, pues, ¿no? Entonces, una limitación marcada de intereses con concentración en ciertos intereses en particular. Entonces ahí es donde vemos chicos que decimos, bueno, quizás no se dan cuenta de lo que está pasando muchas veces, creemos eso, ¿verdad? Pero no se dan cuenta en qué día es hoy, pero sin embargo se dan cuenta que la mamá está preparando la comida que le gusta. O que a esa hora específico, a las 3 y un minuto de la tarde, empieza cierto programa de televisión que les gusta mucho. O que ciertos días de la semana, quizás no sepan, los días de la semana, pero saben exactamente a qué hora pasa, por ejemplo, el carro de la basura y los irrita el sonido que se hace, ¿no? Entonces, esas son características muy puntuales. Nos podríamos extender horas y horas a hablar de las características del autismo. Esto yo lo he hecho como una manera general, porque dentro de la práctica profesional también hemos encontrado que ya hay muchas mutaciones en relación a las características del espectro. Pues, ¿no? Incluso hemos encontrado bastante comorbilidad con otros trastornos. ¿Qué es comorbilidad? Por ahí vi unas calles así como que, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Bueno, comorbilidad es la asociación que puede tener el diagnóstico con otros trastornos. Por ejemplo, tenemos muchos chicos con síndrome de Down que están dentro del espectro autista también. ¿Qué prevalece? Bueno, entonces, ¿qué es? Si tiene Down y tiene autismo, prevalece lo científicamente comprobado, que sería el síndrome de Down porque es la única... Bueno, porque esta es una condición que se detecta genéticamente con una alteración en el cromosoma 21. El autismo todavía no tiene un examen médico, ¿verdad? único en el cual el niño pueda ser sometido y ser diagnosticado con esta condición. Por el contrario, hay muchas... No exámenes médicos, tampoco hay valoraciones neuropsicológicas muy serias que digamos, pero sí hay por ahí algunas pruebas que los chicos pueden ser aplicadas. Entre esa tenemos una de las más serias que es el A2, ¿verdad? Que es un test, de hecho, ¿verdad? Que sí que tiene mucha implicación neuropsicológica y por medio de lo cual se puede hacer esta manifestación. Yo sé que acá en Ecuador no lo hace nadie porque hay que licenciarse para hacerlo. En la Argentina, pues, es donde se puede hacer. Igual, pues, que este modelo Florten, que es con el que nosotros estamos trabajando actualmente. ¿Dos minutos? Listo, lo que necesito. Ahora, yo sé que, como dice la propaganda, mucho se ha dicho ya del autismo, sin embargo, hay algo, pues, que todavía está en tabú y el tema del desarrollo del lenguaje. Quizás me puedas agarrar un minutito más para hablar de esto. Bueno, generalmente, y en el pasado se decía que los chicos con autismo no podrían desarrollar esta habilidad. En la actualidad tenemos ya niños con autismo que están hablando, que están desenvolviéndose y que están desarrollando la capacidad de incluso expresar sus opiniones, sus ideas, ¿verdad? y manifestándose, utilizando el lenguaje verbal para comunicarse. Y una madre me preguntaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el autismo y el síndrome de Asperger? Porque hay mucha gente que dice que si el niño tiene Asperger no es autista. Pues, bueno, lamento decirles que es lo mismo. Porque realmente la diferencia está básicamente en el desarrollo del lenguaje y no por cantidad de afectación, sino más bien por cualidad de la misma. Eso tiene que ver con lo cualitativo y lo cuantitativo. La característica del lenguaje es la misma, ¿verdad? Pero la afectación es distinta. Y esto, pues, es lo que hace que se creen este tipo de diferencias. Sin embargo, cuando observamos esto, nos damos cuenta que es casi lo mismo. Una de las cosas también que en el desarrollo del lenguaje son claves para los chicos con autismo y quizás el punto más neurálgico del diagnóstico es la necesidad de la interacción. Involucrar a los niños en medios lo más inclusivos posibles. El desarrollo del lenguaje en los chicos con autismo se da de la misma forma en la que aprenden y desarrollan el lenguaje de los niños neurotípicos. ¿Cómo aprenden los niños neurotípicos? No le ponemos la tarjeta PEX, no le hacemos Morario Teach, no hacemos nada de eso para enseñarles el lenguaje de nuestros hijos y todos los que están aquí tienen niños neurotípicos lo pueden saber. Entonces, de la misma manera con la cual los niños desarrollan el lenguaje, se lo pueden hacer por medio del autismo. Hay grandes hallazgos, yo creo que tenemos un panelista aquí, no sé si Gonzalo va a topar algo de eso. Él dio un ejemplo vivo del desarrollo del lenguaje en su hijo Antonio y José. ¿Sí? Bueno, se me acabó el tiempo, me gustaría seguir hablando, pero espero haber aportado de la mejor manera. Y bueno, cualquier duda la podemos conversar luego al foro o en el espacio que tenemos de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la intervención de la psicóloga Paola Gutiérrez, directora de la Fundación Autismo de Ecuador. Seguimos con la intervención ahora de la directora del Centro Psicoeducativo Integral Isaac, ella es la psicóloga Vanessa Guayamave, quien nos va a hablar un poco acerca de la inclusión social, educativa y laboral. Buenos días, gracias por la participación acá, gracias por su asistencia. Evidenciamos en un inicio los testimonios de María Lorena, la intervención de Paola Zambrano, que ya expusieron una parte muy importante, una de las experiencias como madre, Paola como profesional y un punto aceptado de cómo está el proceso de detección, de intervención. Pero, como se ha venido mencionando acá, ya un poco trillado, ¿cómo podemos nosotros convivir con un autista en este mundo? Actualmente ya no hablamos de una manera divorciada, la inclusión educativa, la inclusión laboral, cómo trato a mi casa, sino el conjunto, ¿no? Una inclusión social. ¿Por qué la inclusión social? Mi intervención va a ser básicamente no de proponer una teoría, sino que es no lógico que se debería de practicar y en qué nos estamos equivocando y por qué nosotros no tenemos todavía, por lo menos, una intención positiva y una intervención exitosa en este proceso del autismo como tal. Obviamente la inclusión social va a ser marcada en que cómo nosotros nos manejamos en nuestro entorno, cómo somos productivos, desde la, seamos regulares o tenga algún tipo de discapacidad o de necesidad educativa especial, el objetivo y el plus de la inclusión social es básicamente poder ser entes activos productivos para un bien común, para una comunidad en general. Pero la pregunta aquí queda muy en el aire. Bueno, ¿cómo puede hacer eso un autista? Si tiene un cuadro clínico en donde no se puede comunicar o su comunicación es deficitaria o tiene comportamientos estereotipados, repetitivos, obsesivos, como estaba muy puntuales en las características autistas, tiene una dificultad para poder entablar procesos empáticos positivos y tengamos el mismo nivel de comunicación y de interacción social. ¿Cómo se puede lograr eso? Dentro de otras esferas, como lo es la educación y lo es un entorno laboral regular. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en Ecuador todavía no existen modelos marcados en el ámbito educativo y en el ámbito laboral y tampoco en el ámbito familiar, porque ya lo dije, están divorciados. Entonces, al estar cada uno por su lado, no puede existir una labor exitosa en muchos chicos con autismo a menos que tengan padres constantes que realmente obliguen al entorno a decir ¿Por qué mi hijo se tiene que adaptar a estas situaciones del entorno? ¿Y por qué tú no haces un intento por adaptarte al chico con autismo? ¿Qué es lo que propone un proceso inclusivo, socialmente marcado, con una perspectiva holística? Propone eso, que exista una flexibilidad de todos los entes que tienen que estar dentro del proceso de intervención. El padre, ¿qué tiene que hacer? ¿Por qué tiene que involucrarse en el proceso de intervención? Obviamente, no es sentido común. La mayor parte del tiempo, ¿con quién pasa el niño, el joven y el adulto? Con el padre, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser el papel de la escuela para promover una inclusión social? Nosotros vemos ahí, muy puntual, ¿no? Familia, institución y trabajo. Por favor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tiene que hacer el de la escuela actual? Ecuador no cuenta con buenos procesos de inclusión. Y no porque exactamente sea culpable la escuela. Lamentablemente, empezamos al revés, ¿no? Legalmente, contamos con un cuadro muy rico de políticas que indican que todo chico tiene que estar y tiene que involucrarse en un entorno regular. Pero el destaque está en que, al menos en autismo, no existe un adecuado proceso. ¿Por qué? Muchos casos, o en la mayoría de los casos, los chicos con autismo tienen o cuentan una intervención más individualizada. ¿Qué pasa si yo mañana, a ese chico que estaba en un proceso de intervención en un centro especializado, digo, ya está listo para la escuela, pa, mañana lo pongo en un entorno regular? La escuela, obviamente, genera un cierto nivel de, uy, ¿qué está pasando? No son cambios abruptos, ¿ya? Y las escuelas, al menos en nuestro entorno, no están aún sensibilizadas, ¿ya? Al no contar con una buena herramienta, es como que yo lo mande en la trinchera, a la escuela y al niño, a una batalla, y ambos están desarmados, ¿ya? Entonces, ¿qué provoco? Si el niño estaba así, yo pongo en declive, ¿ya? Y hasta que nos pongamos a buscar quién fue el culpable, pasará el tiempo. Entonces, yo lo que indico es que en un tema de autismo, como en cualquier discapacidad, el proceso básico de sensibilización de las instituciones no existe, o son muy pocas las que cuentan con un adecuado proceso de sensibilización. Y eso es el punto de arranque, porque un proceso lógico de inclusión educativa que promueve la inclusión social demanda o indica que las instituciones primero tienen que estar con herramientas básicas, el plan de mejoramiento institucional que indique que va a haber un proceso de inclusión más aún si hablamos de un TEA. Porque si el TEA, si el trastorno espectro autista, su proceso de intervención tiene que, o indica que debe de pasar por un proceso de individualización al pasar a un proceso de escolarización con grupos más grandes, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué se tiene que hacer? Entonces, el PMI, el plan de mejoramiento institucional, debe dedicar, y eso como una estructura física, un documento de saber cómo estamos nosotros programados. ¿Cuál es el modelo de inclusión que va a manejar la institución? ¿Será homogéneo? ¿Será heterogéneo? ¿Habrá inclusión? ¿Solamente el autismo tendremos más trastornos u otras discapacidades? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a enmarcar? ¿Ya? Las instituciones cuentan con eso. Si no cuentan con eso, aspectos básicos. Va a ser más difícil en el proceso formativo. Y lo más importante que tiene que contar la institución es que ellos no van a rehabilitar al chico. El chico se va a formar. ¿Ya? Y por eso tienen que estar obligados a contar con un equipo interdisciplinario o un proceso de asesoría que le permita manejar los aspectos clínicos del cuadro. Socialización, comportamiento, procesos de relación social, la parte de comunicación. ¿Ya? Y no manejar como usualmente se maneja, que a veces dicen, ah, no, es simplemente una inclusión física. Y eso no es inclusión, es interacción. Yo inserto a un niño en una banca, pero ¿cómo yo sé que él va a avanzar? ¿Cómo yo sé que él va a aprender? ¿Qué está aprendiendo? En el caso del autismo, son chicos que incluso a nivel cognoscitivamente hablando, se manejan muy bien. Al contrario, muchos están a veces hasta avanzados para el grado en lo que deberían estar. ¿Ya? Pero y es ahí cuando hablamos del tema de flexibilidad curricular. ¿Ya? La institución también cuenta a nivel de estructura con eso, está adaptada curricularmente hablando para contar con estas situaciones que se puedan manejar, en qué áreas el chico cuenta con ciertos déficits, ¿ya? O procesos dispedagógicos en qué áreas está avanzado. ¿Ya? Y lo más importante, manejarse bajo un perfil educativo para tener un programa individual rico. Si el niño no cuenta con esos procesos de apoyo a nivel institucional, y eso con una estructura como tal, simplemente cómo se ha preparado en la institución, significa que estaríamos en... no estamos haciendo mucho, no estamos aportando mucho para el proceso de formación. Yo siempre indico, para mí no tanto es el hecho de que sea autista, sino que aparte eso es un niño que tiene ese derecho de educarse correctamente, ¿no? Educarse, formarse, ¿por qué? Porque si ya me dicen que es un niño inclusivo, ¿ya? Entonces significa que tiene que ser un niño funcional, valerse por sí mismo, ¿para qué? Para que su inserción laboral, y ahí viene el tema de la trascendencia y el significado, ¿para qué va la escuela? ¿Para qué va a ir? Y pues no, si no lo vamos a formar bien, entonces está perdiendo su tiempo en ese espacio, y tenemos que promover una inclusión responsable. Si no promovemos una inclusión responsable, no vamos a lograr un éxito en la vida del niño, en la vida de esa familia, y por ende, la institución estaría perdiendo ahí un orden tema de inclusión, ¿ya? En el tema del autismo, es importante tener en consideración estos aspectos básicos como proceso y como modelo. ¿Cómo está el acceso a la escuela? ¿Cómo va a ser el tema de capacitación? ¿Qué metodologías se tendrán que adaptar al proceso de inclusión educativa? Bueno, vamos a manejar cómo lo manifestaban. ¿El proceso de comunicación cómo será? Para tener un tema mucho más claro. Las pautas o las órdenes tienen que ser claras y puntuales. ¿En qué momento como maestro tengo que intervenir para controlar una conducta difícil? ¿Cuándo tiene que estar una persona especializada o el departamento de orientación tiene que intervenir? Todo eso tiene que estar planificado. Si no está planificado, ¿cómo tiene que ser? No, ustedes pueden... No sé si pueden pasar, por favor. Todos. Ya, este... Y tener en claro que lo que va a hacer el docente es formar al niño y controlar ciertos puntos del cuadro clínico en un proceso inclusivo en el TEA. Por eso tiene que la institución dejarse guiar, dejarse guiar. Nosotros como institución incluso hemos tenido todo tipo de respuestas. Algunas que apoyan a procesos de sensibilización, otras que no. Entonces, si aún estamos con este, como que con unas sí, con otras no, difícilmente vamos a saber qué tan exitoso va a ser un tema de inclusión. No solo un tema de discapacidad general, más aún un tema del autismo. ¿Y cómo podemos garantizar a ese papito, a esa mamita, saber qué? No, vayan. ¿Sí? Si es inclusivo, tiene que estar, tiene que estar. Tiene que estar en un entorno regular. En lo personal, para mí todos somos personas que estamos en un proceso de inclusión porque conformamos un grupo social. Entonces, para mí, hasta incluso el tema del niño inclusivo, ese niño es incluido, esa niña es incluida. Todos somos inclusivos. Porque el plus es que llegue un punto que no se sienta absolutamente nada que hay una persona con algún tipo de condición diferente, un tipo de condición, en este caso autismo, sino que, obviamente, es un niño más del salón que se está formando, solamente, así como el que usa lentes porque no puede mirar de lejos o porque no puede ver de cerca, simplemente hay ciertos puntos que seguir mejorando para que tenga un aprendizaje exitoso. Si no tenemos un buen inicio en la parte educativa, ¿cómo podemos promover un tema de un proceso adecuado de inclusión laboral? ¿A nivel laboral, qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que pasa en el tema de inclusión en procesos laborales? La ley lo indica. El 4% que tenía entendido que era el tema de la cuota con la que tenía que contar la empresa de procesos de inclusión cuando había grupos grandes, hay grupos grandes de empleados para el empleador, pero el tema acá, el de excepción laboral, va mucho más allá de cumplir con una cuota porque le exige una ley. Empezando, por ejemplo, nosotros cuando hemos participado solo en una pequeña parte del proceso de inclusión laboral, tenemos que guiarnos así, de igual manera. Hubo un buen estudio del perfil psicológico y del perfil laboral de esa persona con discapacidad. En el tema de autismo, yo no le puedo pedir al empleador, a él, póngalo en atención al cliente. Si a pesar de todo, en el autismo, recordemos cuál es su cuadro clínico. Siempre digo, recordemos cuál es el cuadro clínico de la persona con autismo. Me va a decir, entonces tú estás limitando a que no crezca en su interacción. Sí, sí y no. Digo, el objetivo para mí es que sea un cliente activo laboralmente y se sienta a gusto que esté haciendo algo que lo hace sentir feliz y útil. Si me pones a que un chico autista a una persona con Nassberg, se pongan atención al cliente y no siempre va a tener un buen proceso empático con todo el mundo porque le cuesta, entonces estoy haciendo una inclusión laboral positiva para el chico o negativa. Se va a decir, no siempre, obviamente va a ser negativa porque estoy dejándome guiar por otro aspecto básico de su cuadro más no con el objetivo que se sienta útil. Una persona con autismo a nivel laboral puede funcionar muy bien en una parte operativa porque son mecánicos. O sea, les gusta hacer todo con rutina. Entonces yo sé, ah no, son personas excelentes en los procesos operarios inserción y despachos, visitación, piso espacial, pueden ser excelentes, arquitectos, ingenieros también porque tienen muchas veces habilidades instrumentales como ensamblaje, ¿no? Creativos, artistas espectaculares que por medio del arte pueden expresar todo lo que piensan y sientes mucho mejor que nosotros, ¿ya? entonces son incluso, al menos contamos con ese... Gracias.